Y bien, bueno Gerardo, ahorita que estás hablando del periódico, vamos a enlazarnos vía Zoom con un colaborador nuestro, quien, bueno, hace unos días presentó su más reciente libro, Inefrable. Criticón de casa, hay que decirlo, criticón de casa. Así es, Alberto Isaac Mendoza Torres, él es psicoanalista y por supuesto colaborador de Alcance Diario. Isaac, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, no sé si ahí me escuchen bien. Ahí te escuchamos perfecto. Como decían, lo estamos escuchando hace un momento, creo que en todas estas cuestiones de la virtualidad, uno pierde mucho tiempo al conectarse en el, ¿le escuchan? Sí, 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 bien. Si me oigo, si me ven, ¿verdad? Ahí se pierde mucho tiempo, pero pues un gusto, gracias por el espacio. Y de hecho Pati, fíjate que pues oficialmente lo estoy presentando contigo, con ustedes, con los de casa. Gracias por la exclusiva, eh. Me han dado la oportunidad. Sí, se llevan, digamos, la exclusiva. Salió a la venta el libro el 15 de mayo en plataformas digitales, en preventa, pero como tal, pues como está la pandemia, no hemos realizado, no hemos podido realizar una presentación formal, porque pues esto requiere, sí, algo más cercano, ¿no? Siempre la lectura de un libro, la presentación de un libro, es algo que necesita de más cosas, de más cercanía, de más piel, de más contacto. Entonces, todavía no lo presentamos, pero aquí están haciendo en alcance y con los custodios, ¿eh? Entonces, estoy muy emocionado, muy agradecido con todos ustedes. Platícanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Fíjate, es un libro de aforismos, es de poemas y cuentos cortos. Es una obra, es un libro que es el primero que hago en solitario. He escrito algunas colaboraciones, sobre todo en la cuestión de psicoanálisis, libros que se han publicado en México y en España, pero en solitario es el primero que realizo. Y digo en solitario, aunque la labor, pues es de mucha gente atrás, de la gente que está en el editorial, en la editorial, que además es una editorial que me encantó, Ofelia, porque está integrada por puras mujeres. Claro, participamos hombres también y también en los equipos están integrados hombres, pero digamos que los cargos directivos están ocupados por mujeres. Entonces, el primer libro que hago en solitario, y tiene esta estructura. Está puesto el libro como a manera de un diario. Dicen los que saben de esto, de escribir, de novelas, en fin, que lo más honesto que uno puede hacer, que uno puede escribir, a quien le gusta escribir novelas, poemas, cuentos, en fin, lo más honesto que uno puede escribir es un diario. Y que por tanto, por ser honesto, por tener esta categoría, después de escribirse se debería de quemar. Entonces, así está estructurado. Es un libro que un escritor sudamericano, bueno, es un diario que un escritor sudamericano realiza y ya cuando lo acaba, lo va a quemar. Y entonces hay alguien que justamente rescata estas hojas antes de que sean quemadas. Algunas sí son quemadas, algunas otras no. Y entonces lo integra de la manera en cómo lo fue encontrando. Entonces, está así. Sí es un diario, pero no va del día 1 al día 380. Si no, están dispuestos de una manera, pues, diferente. Fíjate que por ahí ya tengo el... Me gustó mucho de un lector. Es un ávido lector. Bueno, es también psicoanalista que hizo todo un trabajo después de leer el libro. Hizo, los agrupó, buscó cuáles eran los aforismos, cuáles eran los poemas, cuáles eran los cuentos cortos. Hizo toda una labor de antropología matemática que es muy padre. Entonces, está dispuesto así y el lector, el que lo encuentre, al que se lo regalen o el que lo compre, podrá leerlo en una sentada, en una tarde, o podrá irlo leyendo una página del diario por día o por semana, como más le vaya llamando la atención. Isaac, aquí hablábamos de todo el tiempo en pandemia. ¿Podríamos decir que este libro lo creas tú durante toda esta etapa? ¿En estas horas de no poder salir y estar a resguardo en casa o ya lo venías trabajando desde hace unos meses? Bueno, desde antes de la pandemia. No, me hubiera encantado, fíjate. No, en la pandemia no, no nació. Tiene aproximadamente unos cinco años, cuatro o cinco años que se viene fraguando, que se viene cocinando. Entonces, sí, decías, es un libro en solitario, pero que pues lleva su tiempo. No, me hubiera encantado, pero no. No, no es parte de los delirios de la pandemia. De los delirios de la pandemia, ahí surgen las colaboraciones con ustedes y otras cosas, pero no, esto ya tiene un poquito de más tiempo. Isaac, preguntarte, para todos a los que estén interesados en adquirir el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a él? Mira, está en Amazon, la venta está en Amazon en el formato digital. Me parece que solamente a los que gustamos de tenerlo físico, de poderlo, aquí está, de tenerlo físico, de subrayarlo, de escribirle, de hacerle anotaciones, de apropiárnoslo, solo es por demanda. Eso en Amazon. Luego con la editorial, que es así, ofelia.com.mx, también lo pueden adquirir y estoy por lanzar un canal de comercialización propio que va a salir por mis redes sociales, que me encuentran justamente como Alberto Isaac Mendoza Torres, así todo este rosario de nombre, ahí me pueden encontrar en las redes sociales y ahí aparece. Sí, además, porque es una de las cosas, escribir un libro y poder publicarlo, tiene sus vericuetos y tiene sus asegúnes y tiene sus contratiempos. El nombre fue precisamente uno de ellos, fíjate, en lo que más nos tardamos. Digamos que quien me conoce de los medios, pues me conocerá como Isaac Mendoza, ¿no? Quien me conoce en psicoanálisis, me conoce como Alberto Isaac. A mí lo personal me gusta Alberto Isaac cuando me dicen, oye, ¿te llamas Alberto Isaac Mendoza Torres? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues Alberto Isaac. Y para poder tener un nombre propio, ahí con la cuestión de la editorial, también fue una de las cosas que más complicaron o más trabaron la impresión del libro. Por eso ahora que decía que así me encuentran en redes sociales, digo, es todo un rosario. Y además el tema también de la imagen, ¿no? Incluso qué viene en portada, o sea, hay muchas cosas que hay detrás de, no solamente escribirlo, ¿no? Como bien decía, sino hay toda una, quizá un equipo trabajando para poder ver ya el producto final. Sí, es todo un equipo, sí, es una labor en solitario, la de escribir, este, hay días que uno, que uno escribe desaforadamente, desenfrenadamente, y hay días en que no le sale ni un punto, ¿no? Este, y entonces sí, esa es una parte, la solitaria. Pero, pues pasa antes de que salga al público por muchos ojos, pasa por muchos ojos que son, les dan una revisión, les dan otra revisión, porque, pues uno, pues escribe muchas veces desde el escritor mismo, ¿no? Es desde donde escribe uno. Pero también hay que escribir pensando en el lector, y entonces ahí es cuando interviene el editor, ¿no? Al que nos dice, a ver, esta cuestión aquí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Podría mejorarse? ¿Podría, no sé, este, cambiarse? Y entonces sí, ahí es un proceso muy amplio y que afortunadamente tuve un excelente acompañamiento de, pues, editores, quien hace el prólogo. Pues, muchas gracias. Ay, se nos quedó pausado ahí. Se nos está cortando ahí un poco. Otro de los problemas de trabajar conectado, ¿no? La tecnología. Que de repente se nos vaya el internet. Pero, pues sí. Pues, muchas gracias, Isaac. Ahí están los datos para las personas que quieran adquirir este libro, ya saben, a través de Amazon. Y, bueno, pues, ustedes pueden estar leyendo a Alberto Isaac a través de las páginas de Alcance Diario. Tiene una colaboración semanal. Temas bastante interesantes para el análisis. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Pati y Gerardo. Un saludo.